Cada vez más cerca, mucho se está hablando de las elecciones, y cada vez se escucha más fuerte la posibilidad de ser candidata a diputada. Así es, pero como siempre digo, uno tiene vocación de servicio y va a cumplir su función en el lugar que sea, donde Dios me ponga. Así que yo agradezco mucho que Nicolás siempre pensó en mí para encabezar la lista de concejales locales. Carrió quiere que yo vaya al Congreso Nacional. La lista se cierra en el 24 de junio, así que ahí definiremos dónde estamos. Pero en el lugar que vaya, si vos me vas a elegir, me quedo de Secretaria de Educación en Pilar, que me encanta lo que estamos haciendo. Pero bueno, uno también pertenece a un proyecto nacional, y cuando Elisa Carrió se enfermó, y yo pensé que tal vez ella, por un tema de salud, le iba a hacer más fácil la campaña en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, le avisé a Nicolás, mira, es posible que Elisa me pida que yo ocupe su lugar en la provincia. Así que, qué bueno, pero yo soy una persona de mucha fe y con mucha vocación de servicio, así que estaré donde Dios me ponga y con la misma vocación en cualquiera de los lugares. Justo un día en lo que se conoció muchas cosas, el tema de Lilita Carrió, y justamente el que la denunciaba vivía en Derqui. Vivía en Derqui. Pero bueno, pobrecito, la verdad que Lilita está muy preocupada por él, porque tiene miedo que haya represalias, porque las personas que hacen estas cosas no tienen muchos escrúpulos. Entonces, no solamente pagan para ensuciar a otro, sino que tal vez a veces pagan para pegarle a otro. Entonces, yo convencida siempre de que era una injuria, esto del enriquecimiento ilícito de la doctora Carrió, que sí se ha empobrecido lícitamente, no enriquecido. Bueno, entonces, hay antiguos personas que han militado en la gestión anterior de Nación, que bueno, que no les gusta que Carrió siempre los investigue. Yo les recuerdo que Carrió siempre investigó en soledad, porque ya en el 2004 denunció por un enriquecimiento ilícito a Néstor Kirchner y todos se le burlaban y decían que era una exagerada. Y las pruebas están. Así que, yo orgullosa de estar militando al lado de ella, veo que no para todos es el mismo orgullo, porque yo veo carteles en la Panamericana de personas que dicen que son el nuevo PJ, pero háganse cargo, fueron frente para la victoria, díganlo, ¿por qué les cuesta reconocerlo? Pero hasta se cambian el apellido, porque que yo sepa es Federico de A Chaval, y no Federico A Chaval, ni siquiera se hacen cargo del apellido. Muchachos, den la cara, háganse cargo de lo que hicieron. El perdón existe, pero háganse cargo. Bueno, en la previa, mañana van a tener la posibilidad de los pilarenses de tener a Lilita Carreo, aquí en Están, eso es importante también para los pilarenses, tener a Lilita, ¿no? A Lilita la tenemos de vecina muy cerca, y sí, mañana van a venir a presentar sus libros, y bueno, van a estar también a la venta sus libros en el auditorio, y siempre es bueno escuchar a Carreo, no solamente por las cosas que pueda decir de política, sino por lo que ella sabe de formación personal. Es una académica, sabe muchísimo del derecho constitucional, sabe muchísimo del ser humano, porque ella es una humanista. Entonces, siempre en sus libros habla de esto, ¿no? De cómo uno puede ser libre obedeciendo, y el obedecer a qué? Al obedecer a la ley, que solamente uno es libre cuando obedece la ley, y que es la que nos da el marco, la que nos permite manejarnos con libertad, dentro de los parámetros que tiene una ley. Entonces, siempre es muy rico escucharla, y a mí, pese a que hace mucho que estoy al lado de ella, me sigue enamorando oírla, porque habla con mucha propiedad, que no es fácil. Acá en el argentino estamos acostumbrados a mucha cháchara, a mucha zaraza, y ella te habla con una propiedad, y con un nivel pedagógico, que vos la entendés, aunque no seas una persona de leyes, entendés lo que ella te quiere decir. Y eso es lo que mucha gente me dice, yo a ella le entiendo lo que dice, ¿viste? Bueno, creo que esa es una virtud que tiene, y está muy bueno que la tenga.